Buenas noches, chicuelas. A ver si ya. Buenas noches. Ay, sí, aquí estamos. En un episodio más de lunes. ¿De qué? Lunes de intimidades. ¿Y con quiénes? ¿Con quiénes somos, chicas? ¿Con la tribu transformación? Transformate por siempre. Con salud por dentro, belleza por fuera, dinero en los doños, y alegría en el corazón. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me encanta nuestro eslogan, me encanta que estamos aquí. Y quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando en este momento con nosotros. Para que nos pongan sus comentarios por ahí, nos den sus likes, se registren. También a nuestro canal, para que sean parte también de la tribu transformación. Y en la noche de hoy tenemos una súper invitada especial, al cual yo estoy bien emocionada de conocer un poquito más de ella. Y su nombre es Kelly, pero antes de que Kelly vaya a decir nada, a mí me gustaría darle la oportunidad a una de nuestras chicas, que está aquí súper encendida, a que nos dé la bienvenida a todos nosotros, Paola. Y después que Rosa nos presente a nuestra querida invitada del día de hoy. Con mucho gusto. La verdad es que bienvenidos a todos a nuestro lunes de intimidades. Para nosotros es un honor poder estar acá con ustedes. Y que nos den esa entrada en su espacio, en su teléfono, en su día a día. Porque la verdad es que los lunes a veces no son fáciles para nadie, pero les voy a decir algo. El lunes es la ventana de la semana para tener todas las oportunidades que nosotros queramos. Así que bienvenidos a todos. Si tienen preguntas, ya saben, por favor, déjenla en los comentarios. Participen con nosotras. Lo que queremos es darles a conocer quiénes están en la tribu transformación. Qué grandes mujeres nos motivan a seguir compartiendo lo que nosotras hacemos. Porque la verdad es que esta tribu, aunque ustedes ven a veces a dos o tres o cuatro personas, esta tribu es bastante grande. Entonces, ya saben, la invitación queda abierta por si ustedes también quieren promover inclusive sus negocios. Vénganse con nosotras. Acá nosotras tenemos un espacio abierto y queremos hacer comunidad. Queremos crecer juntas. Porque el eslogan mío siempre ha sido de que juntas somos mejores. Así que bienvenidos a la tribu transformación. Y Rosita, ahora todo el espacio es tuyo. Ay, gracias que sí. Muchas gracias, chicas. La verdad es un placer compartir con ustedes un lunes más. Y, por supuesto, conocer un poco más, como decía Paola, de nuestra gente, de nuestra comunidad. Porque de eso se trata de engrandecernos y de conocer qué es lo que hacemos como tribu y por qué llegamos a tantas diferentes áreas. Una de ellas es el área técnica del cuidado de la piel a nivel de estéticos o de esteticistas. Y eso es lo que tenemos ahora. Estoy súper emocionada de tener acá a Kelly. Kelly es una linda persona colombiana de esas, ya saben ustedes, maravillosas, que es especialista en esa área. Ella es esteticista. Pero yo no voy a hablar más. Quiero que ella sea la que nos cuente, se presente y nos dé a conocer todo lo que ella tiene para compartir con nosotros y con esta maravillosa comunidad. Kelly, bienvenida. Un placer tenerte. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias a ti, Rosa, por la invitación, por la oportunidad de presentarme ante tu comunidad y que ahora ya pertenezco también. Entonces, de regalarme un poco de minutos para yo presentarme, para que me conozcan. Y, pues, aquí estoy para resolver todas las preguntas que tengan acerca del cuidado de la piel. Soy esteticista, técnico, esteticista, élite, en Master Esthetician. Entonces, es un poco largo, pero son varios cursos los que he empezado a realizar y todos van de la mano. Porque es diferencia entre esteticista, técnico y máster. Depende de lo que hayas estudiado a las asociaciones que tú pertenezcas, es que te van asignando cada nombre. Entonces, el mío va enfocado en lo que es el cuidado de la piel para ir de la mano de un dermatólogo. Excelente. Bueno, pues, yo estoy súper más contenta ahora de que sabemos que no tenemos simplemente esteticista. Tenemos técnico, máster, esteticista. O sea, que acá nadie se queda con ninguna duda de lo que viene. Y yo te quiero dar la bienvenida oficial acá a nuestra tribu Transformación. Que, como tú sabes, pues, transformamos la vida de las personas para siempre. Y qué bueno que vamos a poder preguntarte algunas de las intimidades súper íntimas de acá. Cuéntanos cuántos años tienes ya viviendo en los Estados Unidos. Bueno, llevo ya nueve años. Cumplo diez años ahora en septiembre. Aquí en Baltimore, Maryland. Pero mi estudio lo hice en Texas. Viví ahí a un año y medio, pero regresé a casa, como usted dice. Ah, ok. Excelente. Y entre tu carrera, ¿cuál ha sido uno de los momentos más emocionantes de lo que tú has hecho? De esas transformaciones que has ayudado a alguno de tus clientes. ¿Algo que te haya marcado? A mí me ha marcado desde el principio. O sea, desde presentar mi examen de admisión a la escuela, desde ahí yo he llorado, yo he reído, yo he saltado, yo he gritado. O sea, para mí esa carrera siempre es exciting. Siempre hay algo para que estudiar. Siempre hay algo en que entretenerme. Y como también tengo un eslogan que dice, viniste a ser feliz, no te distraigas. Entonces yo lloro de gusto, de tristeza, pero de alegría, porque cada meta que me pongo se va a ir cumpliendo. Entonces creo que me gozo cada proceso con cada persona. Todo, todo es, yo estoy feliz aquí. Yo le digo esto a mi rinconcito, porque yo soy feliz aquí estando en estas paredes. Excelente, qué bueno. A mí me encanta mucho ver cuando uno se dedica a hacer algo, y más si tuviste que salir de tu zona de comodidad, de tu guarida, como digo yo, a mi rincón acá, para ir a buscar algo que te vaya a mejorar como ser humano, como profesional. Y me gustaría que nos cuente, ¿ha sido todo fácil o cuáles han sido algunas de esas barreras que tú también hayas tenido que sobrepasar en el proceso? En el proceso, como todos, cuando nos ponemos una meta, no es que, ay, ve, yo quiero soñar, sueño con esto y ya. No, hay que saltar, hay que correr, hay que caminar, hay que gatear, hay que llorar, como lo he dicho. Claro, el inglés, el acento mío es demasiado fuerte, aunque si yo voy a Colombia me dicen que no, que ya no hablo tan colombiano, pero es demasiado, siento que es muy fuerte, y estar en el inglés me cuesta, y mi carrera fue en inglés, la pasé y la sigo pasando, porque sigo en capacitación, yo no paro, yo estoy en capacitación, en capacitación. Pero el inglés sí puedo decir que fue mi primera barrera, pero poco a poco la he ido derribando, como se dice. Y eso es bien interesante, una de las cosas que, porque yo creo que todos pasamos por esa parte, que es bien difícil, y yo tuve que, en mi persona, algo que yo cogí es que yo empecé a decir, mi inglés es mejor que tu español, de alguno de los americanos, entonces como que, ¿me entiendes? Y también otra cosa que decía, si una persona con un acento tan fuerte como yo puede hacer este negocio y tener éxito, todo el mundo puede. O sea, que la idea es a veces uno buscar esas cosas que son como retos, buscarlo al revés que sea para usarlo para nuestro puesto, porque la vida no va a ser fácil ahí, y eso es lo que demuestra que hoy en día, pues tú eres una profesional que estás en el área de Baltimore y te estás desarrollando. Pero me gustaría saber, ¿qué te motivó a ser parte de la tribu? ¿Cómo llegaste a ser parte de, aparte de que eres una profesional excelente? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, cuando tú piensas en algo o cambias tu estilo de vida, entonces yo me encaminé en esto y siempre estaba como que, ven, necesito acercarme y que a los camines donde yo pueda empezar a surgir como persona, como lo que soy, profesional, personal, y de todo, entonces siempre estaba yo como, yo era de parranda, yo era de estar saliendo de restaurantes, de esto, pero cuando ya me metí a ser esteticista, que ya es otro cuento, dije yo necesito empezar, y no es para estar aquí en este espacio que Dios me ha dado por el momento, no ha sido fácil, pero es enfoque, entonces siempre quería rodearme, necesito, tengo muchas amistades, pues yo decía, necesito más amistades en las cuales ellas cojan y me digan, venga, venga, vamos a España, que sea en el mismo camino, entonces lo que tú piensas atraes, así de fácil, entonces con Silvia, yo me conozco con Silvia por medio de Soymi, Soymi es de Soymi Beauty, que es donde yo estoy también en este momento, entonces de ahí me conecto con Silvia, de Silvia tenemos otro grupo, no sé si lo conocen, se llama MDT, Mujer Divino Tesoro, entonces de ahí me presentan a Rosa, y entonces Rosa empieza a hablarme de unos productos, pero yo también ya sabía de otro, digo yo dame un break, porque necesito, pero quiero, y entonces ya me empiezan las máquinas, y no les tenía tanta fe, y ya después las máquinas me empiezan a funcionar, y yo me quedo como que, pero esto no tiene cables, ¿cómo es que esto funciona? Y de ahí le digo yo, Rosa, vení que te necesito, vení pues que te necesito, y así surgió, y mira ya donde estoy, aquí hablando con ustedes. Wow, eso, a mí me encanta saber esas historias, porque a veces hay personas que nos están mirando por ahí desde lejos, o se enteran y no saben cómo es, y me da mucho gusto que tú ya conoces, que eres una persona que puedes discernir de algunas de las tecnologías que funcionan, otras que quizá no funcionan tan bien, otras que pueden mejorar realmente el servicio que tú le das a tu clientela, y que es la razón para la cual llegado. Yo quiero darle un saludo a Silvia, por haber conectado a Kelly acá con Rosa, y esa es la manera de cómo nosotros realmente pues hacemos lo que hacemos, y por qué, y por qué lo hacemos. Así es que, ya tú mencionaste las máquinas, yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu producto favorito de los que has probado? Mis máquinas es esta, mira que la tengo a la mano. ¡Uuuh! ¡La baby, la baby! ¡Uuuh! ¡Qué encanto! Esta máquina me reemplazó una máquina de cuatro cabezales con sus cuerdas, con el conector, y la verdad que necesitaba la cavitación, porque yo vengo desde el 2020 siendo esteticista, entonces decía yo, bueno, será que esto sí me cambia mi máquina de cuatro conectores, o sea, que me haga todo, y yo empecé, le digo yo, bueno, pues venga, yo la empiezo a ofrecer, y la empecé a pasar, y creo que la primera que cayó dentro de esta máquina fui yo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Porque tenía un dolor en la pierna, o sea, yo se la estaba pasando a las clientas, de verdad que sí, se la estaba pasando, pero como complemento, yo voy a ser muy franca, yo soy así. Y eso es lo que nosotros somos mujeres reales, auténticas, y queremos que seas así misma. Entonces, dije yo, bueno, yo la paso, la ofrezco como la cavitación, y algo hará, y decía yo, igual la conectaba con la app, y seguía muy juiciosa, yo sigo instrucciones, yo soy de seguir instrucciones, bueno, pero me empezó a dar un dolor en una pierna, y en mi espalda, en la parte de abajo. Me mandaron a física fisicoterapia, y yo fui cuatro veces, y yo veía que eso no hacía nada, digo yo, pero si yo tengo electroterapia, yo qué diablo, estoy perdiendo el tiempo aquí. Ay, perdón por las groserías. Entonces, digo yo, yo, ¿qué hago aquí? Y me fui para la casa, y me conecté una que es de hacer como que, es eléctrica, y es los tents, se llaman los tents, y después remate con esta, y después al otro día volví y me conecté a esta, y ya, o sea, con dos, a mí el dolor se me quitó. No, ¿qué pasa? Que es que me la tengo que seguir pasando para que me empiece a quitar más la inflamación, para que penetre hasta el hueso, o que tenga que hacer la función que tenga que hacer. Pero eso para los músculos, para los tendones, para los nervios, o sea, es una maravilla. Entonces, de ahí, ya la escogí más amor, y le dije yo a mis clientas, vení, yo quiero ver algo. Y empecé con los brazos, y empecé, Rosa, necesito ver más videos de esta máquina. Entonces, ella me empieza a conectar. Mira esto, mira aquello, no sé qué, y por ahí me conecté en un día, me dediqué a estudiarla en un día, y Rosa me conectó como tres diferentes personas que estaban en vivo, estaban gente de Hong Kong, de la China, no sé, de otro lado. Y yo veía algo, yo no voy a coger esto. Y entonces empecé con las clientas a hacerle en la parte de acá, pero el antes y el después, yo los tengo, se los puedo mandar, y ellas quedaron enamoradas, y yo más todavía. Entonces, la tecnología de Nuskin es la que me he enganchado. ¡Guau! Eso lo vamos a tener que poner, esas fotos de antes y después, las vamos a poner en los comentarios. Y mientras tanto, la persona que está ahí, bueno, yo les voy a mostrar acá, aparte de mi testimonio. ¿Ustedes ven algo por acá? ¿Ven este brazo? Vamos a ver este otro. ¿Ustedes ven algo que se mueve de este lado? Sí. ¿Funciona o no funciona? ¡Guau! Eso es lo que tiene a Kelly y a sus clientas enamoradas, y eso es lo que ustedes también pueden tener. Y lo que esta maquinita hace es que tiene microcorriente adaptativa, que realmente es súper rápido, negativo, positivo, negativo, positivo, pero ayuda en todo el sentido de la palabra. Al depuffing, que es como lo decimos en inglés, o sea, te baja las inflamaciones. A veces uno viaja en avión, se le inflaman, se le hinchan los pies, eso te ayuda con eso, te ayuda con lo que es la celulitis, te ayuda con lo que es el abdomen, te ayuda con lo que son los dolores musculares. O sea, eso es, desde los plantas de los pies hasta esta parte de acá, la podemos usar en todas las partes. Así es que te invitamos a que tengas eso. Pero ahora que estamos hablando de producto, señores, toda la semana tenemos el producto de la semana, y Rosa es la encargada, la experta, de poder decirnos cuál es el producto de la semana o los productos de la semana que tenemos que las personas también pueden conseguir. Claro que sí. Les tenemos esta semana esta maravilla que se llama Line Corrector. Es una crema anti-envejecimiento de nuestra línea anti-envejecimiento que ataca directamente a esas líneas finas, a esas arrugas que se nos hacen en la frente, en el área de la sonrisa, encima de los labios, y la podemos utilizar solo con nuestros deditos o con una de esas máquinas maravillosas que Kelly nos estaba hablando. Pero además, esta semana la tenemos acompañada de diferentes productos que forman un kit básico. Por ejemplo, este es un suero botánico, este es una crema humectante, tú lo puedes acompañar con cualquiera de ellos, este, o dependiendo también de las necesidades de cada persona, justo ahora que estamos en el verano, en el que necesitamos protegernos de ese sol ardiente, que por cierto no se quiere ir este verano todavía. No queremos que se vaya. No, no queremos que se vaya. No lo queremos porque lo disfrutamos, y por lo tanto debemos también protegernos con este que es un bloqueador solar de 50 de cobertura, especialmente para la cara, es súper delicioso. Además que también tenemos nuestra vitamina C en forma de suero con colágeno. Imagínense, si ustedes están buscando suero o vitamina C, lo tenemos en un solo pump, y también lo puedes tener en este kit que también es el mejor. O, chicas, si ustedes están buscando un best, de los best es este trío en el que tenemos siempre nuestro line corrector con nuestra crema lifting cream. Es una crema deliciosa, humectante, levanta la piel, y por supuesto acompañada de nuestras perlas de oro, que son un suero exquisito, de verdad te dejan la piel como de seda. Que Kelly quedó impresionada de la textura, porque con una perla cubres todo tu rostro y hasta te sobra. Y te quedas súper humectada, que no te quieres ni lavar el rostro después. Así que, ¿cuál es el que ustedes eligen? Dependiendo de su necesidad y lo que ustedes estén buscando. Y eso es lo bueno de que tenemos lo mejor de todo, todo lo bueno y nada de lo malo. Entonces, que ponerse el line corrector, yo lo uso constantemente. Yo no solamente lo uso en las líneas, yo lo uso en toda la cara, porque ¿quién quiere tener líneas acá? Nadie. Entonces, yo me lo pongo, y yo uso el Ultimate Kit, que me encanta, pero como Rosa dijo, tenemos la parte básica, tenemos la parte ahora que cuando se acabe el verano viene, hay mucho daño solar, queremos protegerlo, pero también queremos remediar esos daños que se han salido, y también tenemos la parte última. Así que muchas gracias, Rosa. Kelly, ¿qué te parecen esos productos espectaculares? Es espectacular. O sea, yo también, tú tienes un bracito más tonificado que el otro, ahora mírame en mi cara. Yo también ando chueca, o sea, no son las únicas. Por aquí anda la chueca, pero en plena cara. O sea, yo necesito que me organicen esta parte. Bueno, esta parte. Vamos a organizar, no te preocupes, déjame verte, déjame verte la cara completa aquí. Déjame remover un poco. Ay, sí, si nos damos cuenta, claro que sí, que hay un lado que está chueco, y qué bueno que tú eres mismo, eres producto del producto, eres testigo de lo que estás creando. Entonces, dime algo, este, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a una persona que tiene una estética, o que tiene una profesión, y que piensa que quizás no necesita nada más, o que quizás yo tengo lo mejor de lo mejor, y ya no hay nada, ¿qué tú le dirías a alguien que pueda venir a ser parte, ya sea como clienta contigo, a recibir estas tecnologías, o que también quiera ser socia de negocio contigo? A ver, a mí me lo han dicho, inclusive una clienta me lo dijo, pero Kelly, ¿tú cómo nos puedes estar hablando tanto del producto, que no lo podemos llevar acá? Yo no llevo mucho con estos productos, o sea, yo llevo un mes, o 20 días, en Nuskin, no llevo mucho, pero me llevo a la mano, y empecé, y me mandó a Rosita, Rosita tal cosa, Rosita, porque son cosas del producto como tal, ¿cierto? Si tú ya me la explicas, yo ya la aplico a mis conocimientos, entonces, ¿qué pasa? Que mi clienta me dice, ¿cómo nos puedes meter estos productos, si nos vamos con esto para la casa, y no volvemos donde ti? Le digo, yo, tú vas a volver donde mí, porque es que, entre más tú te cuides la cara, cuando tú vengas donde mí, vamos a mirar cómo seguir, que esa apariencia de nuestra piel, siempre esté mejor, entonces, yo no pierdo, yo antes gano, porque tú vas a seguir confiando más en mí, en mi criterio, y en lo que yo te estoy dando, porque tú vienes a un facial conmigo, no quiere decir, que con tus productos, no vas a volver, ¿no? Tú vas a volver donde mí, porque necesitas que yo te mire, con mi lupa, con mi ojo crítico, con mis estudios, ¿cómo podemos? porque es que el tiempo sigue corriendo, entonces nuestras células se siguen muriendo, se van envejeciendo, y etcétera, 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 yo puedo dar aquí una clase, pero claro, si tú vuelves, vas a tener tu piel más firme, y vamos a seguir corrigiendo, más cosas que nos estén pasando, en esa piel más adelante, y esa es una parte importantísima, porque en lugar de verlo como una competencia, tú quieres que entre citas, las personas se estén haciendo, lo que le va a dar mejores resultados, y esa es la parte, que queremos que ustedes entiendan, otras esteticistas, o los clientes, que el hecho de que tú uses esto, no quiere decir, que no vas a ir a donde Kelly, o que Kelly va a perder algo, porque también tú eres su clienta de Kelly doble, eres la clienta de Kelly cuando vienes, pero también eres la clienta de Kelly, porque también estás recibiendo, y puede ser que tú te mudes, a lo mejor la clienta se muda, para Texas, o para Chicago, y sigue siendo la clienta de Kelly, a través de ese otro negocio, que ella tiene incorporado en su estética, así que esa es la manera, de cómo nosotros trabajamos, y qué mejor que este momento, para que Paola nos diga exactamente, como las personas, que a lo mejor están pensando por ahí, yo quiero tener una tienda online, yo no soy esteticista, pero cómo yo puedo hacer esto, o yo soy esteticista, y quiero incorporar esto en mi negocio, qué nos diría la Paola, a ver, a ver. La Paola les va a decir, que aquí las puertas están abiertas, nosotros somos el vehículo, para que ustedes puedan obtener, lo mejor, de la marca número uno, que hay en el mercado, de lo que son los spa en casa, nosotros tenemos tecnología, tenemos innovación, nosotros nunca nos vamos a desarrollar, desaparecer, porque vamos a estar siempre, ahí pendientes, de mantenerlas súper bien, como lo acaba de decir Kelly, ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un link, que es gratis, imagínense, hoy en día, y especialmente en América, siempre se dice, que nada es gratis, pero nosotros sí, tenemos un link, que va a ser gratis, donde ustedes no tienen que invertir, pero van a tener la posibilidad, de tener una tienda online, van a tener, un espacio, donde poner todos los productos, cómo promocionarlos, y también van a tener, la mentoría, la guía, de la tribu transformación, ustedes lo que tienen que hacer, es ir, donde la persona, que las invitó, a ver este video, y decirles, ok, yo quiero ser parte, de la tribu, déjame saber, qué es lo que hago, va a ser súper sencillo, nosotros no la vamos, a atochar con información, que no es necesaria, lo que vamos a hacer, es que les vamos a tratar con amor, y les vamos a dar, toda la dedicación, que ustedes se merecen, así que ya saben, vénganse acá con nosotras, porque la verdad, es que miren, este es un negocio global, nosotros estamos en 50 países, y de donde tú estés, tú le puedes compartir el link, a tu familia, a tus amigos, y a toda la gente, que nosotros, de una u otra forma, a veces conocemos, incluso en las redes sociales, así que no se olviden, de esa parte, porque tienen que ir, acuérdense, con la persona, que las invitó, a ver este video, este like, para que conecten, y les puedan dar, la información, que ustedes necesitan, eso es todo, excelente, y eso es, cómo trabajamos, cómo nos apoyamos, y no tienes que estar, en el patio, puedes estar, en cualquier lugar, de los Estados Unidos, puedes estar en Perú, puedes estar en Colombia, sabías que le quitamos en Colombia, puedes estar en Chile, como es de Paola, puedes estar en México, puedes estar en Argentina, che, puedes estar en Canadá, en Asia, en Europa, en España, en España, entonces, esto es la belleza, de poder tener, este negocio, global, este negocio social, de estilo de vida, que llevamos, en la comunidad, de nuestro teléfono, a mí me fascina viajar, y que creen, que cuando yo viajo, pues mi negocio, viaja conmigo, donde quiera que voy, porque aunque sea, en un país, donde no estamos abiertos, siempre hay un turista, que es de otro lado, del mundo, siempre hay alguien, que se fue a vivir, a otro lado, entonces, esa persona, sí puede tener su negocio, no importa donde esté, así que, gracias, como hizo Paola, usted, si está viendo este video, ya después, usted se conecta directamente, con la persona, que le conectó, con este video, pero vamos a ver, a Kelly, este, bueno, hay alguna pregunta, que tenga por ahí, quien tiene una pregunta, Rosa, Paola, usted, Rosa tiene una pregunta, vamos a ver, Rosa, cuéntenos, le quiere usted preguntar, a Kelly, el lunes de intimidades, Kelly, qué significa para ti, como esteticista, que tienes tu local, que tienes tu sitio, donde tus clientas llegan, pero no puedes llegar, más allá, de ese límite geográfico, con tus cuidados, qué significa para ti, el tener ahora, una tienda, en línea, de las que las chicas, han estado hablando, en la que tú puedes, mandarla al mundo, en más de 52 países, ahora, y próximamente, estamos abriendo, el mercado en India, qué significa para ti, tener eso, en tus manos, bueno, como te dije, al principio, muchas gracias, por la oportunidad, que tú me brindaste, por estar ahí, perseverante, conmigo, y abriéndome campo, porque sabes, que también, ando muy ocupada, pero la verdad, que es, muy alentador, de que así como yo, me estoy, empatizando, cuidando, estudiando, que ahora tenga, la oportunidad, de seguir cada día, mis prácticas, a nivel mundial, pues es, es algo grande, o sea, es un reto más, es otro obstáculo, que voy a tener que tumbar, y si he podido, con los demás, este ya me lo, me lo voy a disfrutar, entonces, voy a seguir educando, imagínate, me estás dando, la oportunidad, de yo educar, como yo me estoy educando, entonces, esto es, me gusta estar, como pasando, tú me estás pasando, por acá, yo cojo de miles partes, y yo voy a empezar, a pasar a otras personas, y esto no ha sido libreteado, o sea, si yo le digo a Rosa, a mí no me libretee, salgamos con lo que salga, entonces, es rico, es rico compartir, de esta manera, es rico, que lunes, que lunes que está pesado, no, nada, esto no es pesado, estamos empezando semana, gracias a Dios, y venga, y empecemos con toda, que vamos es con toda, entonces, gracias por la oportunidad, y eso es mi respuesta, aprender, para enseñar. y algo, algo que tú dijiste, es que, una de las cosas, mejores que nosotros tenemos, es que aunque las personas, estén fuera de tu alcance, de mirarle la cara, con los dedos, o lo que sea, como tenemos también, dice exactamente, cómo están las arrugas, cómo están las manchas, cómo están los poros, cómo están las ojeras, cómo está el nivel de aceite, cómo está el enrojecimiento, en la piel, cómo está el nivel de humectación, señores, eso no, eso no se compra en botica, como dicen, entonces, uno tiene lo mejor, de los dos mundos, y en la noche de hoy, pues tenemos a Kelly, que es justo un esteticista, Paola no es esteticista, Paola es una especialista, en seguro de vida, y de no vida, y de muerte, y de todo lo que tenga que ver con asegurar, y ya está asegurando su vida, con este negocio, en el caso de Rosa, que también estaba trabajando en el área de restaurante, y que viene con una carrera de abogacía, en el caso mío, que soy ingeniera en sistemas, fue bombero y cantante, o sea, no se crean que todos tienen que ser esteticistas, nosotras, la única esteticista que hay acá, en el día de hoy es Kelly, y estamos felices, porque esa es una validación, de que lo que nosotras hacemos, aún ese no sea nuestro rubro, original, pero ahora, como tenemos lo mejor, de la tecnología, nadie tiene que ser esteticista, para hacer este negocio, también, si me entienden, pero si tú eres esteticista, y la persona que de pronto no quiera, disculpa que te interrumpa, y la persona que de pronto no tenga la, la capacidad, la capacidad informática, y se quiera ver mejor, aquí estamos nosotros, para decirle, vea, hágase esto, vea, este te recomiendo, este tal cosa, y que no se limite, que por la tecnología, no, aquí hay gente que también, se le puede decir las cosas. Claro, y eso es lo mejor que hacemos, porque exactamente, la persona que tenemos que llevar de la manita, no tenemos ningún problema con eso, entonces, es aquí, lo único que la gente puede perder, es el miedo, puede perder unas cuantas arruguitas, a lo mejor, algunas libritas también, pueden perder flacidez también, o sea, acá, lo único de perder, son las cosas que uno no quiere tener, así que, nada, Pau, ¿tú tienes alguna pregunta para Kelly? Sí, Kelly al principio estaba comentando, algo que ella tenía, un producto favorito, con respecto a la decoloración, o las manchas, ¿te acuerdas de cuál será Kelly? Kelly, comentar algo, el 180, bueno, tengo una, inclusive lo pueden ver en TikTok, en mi página de TikTok, creo que lo tengo, Kelly Mateus, no, que Mateus Col, es el de TikTok, tengo una clienta que tiene melasma, y obviamente con mis faciales, y ya le empecé, y tiene su línea de 180, tiene tanto, todo, o sea, tiene el tónico, tiene la crema de día, el serum, la crema de la noche, y obviamente el SPF, lo recomiendo como tip para todo el mundo, el SPF, por favor, siempre, 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 y ya ha cambiado muchísimo, yo, entre hoy y mañana, tengo que mandar otra fotico, para mostrarles, desde esa fecha, que monté ese, ese video en TikTok, a hoy, que simplemente han pasado, nos llevó mucho, se los dije, que no llevo ni 20 días, pero a la semana, digamos que lleva dos semanas, y el cambio se ve, pero impresionantemente, entonces, yo también, estoy de, porque mis pecas no me gustan, porque con el sol, se me hacen manchitas, entonces, yo misma, también me lo estoy aplicando, entonces, y tengo la piel sensible, entonces, es un producto, que me está sirviendo, porque me estoy viendo, la piel mucho más aclarada, aunque sea esteticista, también tengo manchas, por aquí hay una, entonces, también se me ha aclarado mucho, porque hasta en mi página, está también, esta mancha, donde estaba más bueno, excelente, sabes que me encantará, que puedas poner en los comentarios, esos links, donde las personas pueden ver, me gustaría también saber, cómo las personas, te pueden encontrar, tus mismas amistades, que te puedan encontrar, en TikTok, en Instagram, donde quiera que tú estés, y dónde estás localizada, para que las personas, que quieran ir físicamente, hacer alguno de tus servicios, y usar, puedan, puedan, puedan encontrarte, bueno, pues a ver, mi estética, se llama Kelly, Mateus Estetic, y estoy dentro del grupo, de Soy Mi Beauty, estamos en la 71, Chipping Place, Dundalk, Baltimore, muy, es muy pegadito, mis redes sociales, están, Stetic by Kelly, en Instagram, en TikTok, que Mateus Call, y mi número de teléfono, 443-938-8089, igual voy a compartir, toda esta información, ahí en los comentarios, para que contacten conmigo, cualquier pregunta, siempre, que yo esté libre, siempre contesto todo, y ya ustedes saben, toda esa gente, que sigue a Kelly, que no sabía, que Kelly tenía, lo mejor de los dos mundos, las amistades de Kelly, que no están en Baltimore, y pensaban, que no podían recibir, sus servicios, ahora sí, pueden hacerlo, así que yo los invito, a que ustedes contacten a Kelly, y las personas, pues que conocen, a cualquiera de las chicas, pues vayan, donde la chica, que le invitó, la chica, que siempre le ha estado diciendo, esa es la manera, de cómo honramos, esa relación, así que ya ustedes saben, Rosa, ¿qué te quiere decir por ahí? Sí, sí, comentarles, que la persona, que contacta con Kelly, puede llegar, a ese maravilloso lugar, en el que ella está, es un lugar, muy acogedor, muy rico, gracias, y ahí la van, de verdad, que la van a tratar, por completo, porque está, desde la chica, que te atiende, con tus uñitas, tu pedicure, está Kelly, que te trata, tanto el cutis, como el cuerpo, está la chica, que les hace el cabello, que les hace maquillaje, o sea, de verdad, que es un lugar, muy lindo, y muy completo, al que ustedes, pueden llegar a visitar, aquel, y van a salir transformadas, por completo, ¿cierto? Claro que sí, es verdad, es verdad, tengo, en unas compañeras de trabajo, como digo, yo soy independiente, pero también pertenezco a un team, y como se los dije, es mentalizarse, que lo que tú quieres, y eso vas a atraer, entonces somos cuatro chicas, donde somos un equipo completo, y estaríamos felices, de atenderlas a todas, y a todos también. Yo quiero comprometer a Kelly, para que vayamos a hacer un evento, con la tribu, por allá. Claro que sí, cuando quiera. Vamos, hacemos un brunch, y la pasamos divino, así que eso va a estar en espera, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ver, si está en el chat, si no, con esto vamos a terminar, porque ha sido una noche espectacular, yo quiero saludar a Nela, Nela, María Nela, me encantó verte ayer, Vicky, Vicky, todo lo que te falte, te vamos a poner las pilas, también la Lorenita, Coleman, ya te hice la invitación, acá en público, para que cuando quieras venir, así que comunícate con Rosita, para que coordinen eso, Silvita, Silvita le salude, Tila, a todas las chicas, de la tribu, y las que no son de la tribu, a Teresita, que también está por ahí, todo, se me escapan, pero lo queremos mucho, y queremos invitarte, si tú todavía no has sido parte, de estas entrevistas, déjanos saber, si tú quieres ser parte de la tribu, ya te lo hemos dicho, si quieres probar el trío, que está en la semana, comunícate con la chica, espectacular, ya sabemos que tenemos, el trío básico, el trío que tiene que ver con el sol, y también tenemos lo que es, el trío ultimate, ultimate lo que es, miren este, yo lo tengo acá, también no se crean, yo tengo, este, a mí me fascina esto, pero le digo, yo uso este corrector de línea, todos los días de mi vida, y creo que lo voy a usar forever, porque la línea, ellas, según el pronóstico, ya quisieran seguir viniendo, o sea que tenemos que trabajarle duro, Kelly, no sé cómo agradecerte, todo lo que nos ha, no, gracias a ustedes, nada, me hay que agradecerme nada, gracias a ustedes, gracias por la invitación, claro, y te vamos a tener acá, más adelante, para que nos des también, algunos tips, de cómo, cómo mirar, algunas señales, y cómo usar, nuestros dispositivos, de la mejor manera, para sacar el mayor provecho, así que nada, mi gente, a ver, a ver, a ver, chicas, ¿quiénes somos? Somos la misma transformación, transformándose para siempre, con salud, con salud, con dentro, belleza por fuera, fuera, dinero en los bolsillos, y alegría en el corazón, así es que va, y por ahora, los queremos mucho, bendiciones, gracias, bye, 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 bye,